Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida actual. ¿Nuestra vida tiene valor o es vanidad? En la palabra de Dios se nos iluminará la fe sobre los auténticos valores para el cristiano, invitándonos a reflexionar cómo estamos viviendo el mandamiento del amor. Hoy en nuestro país celebramos el Día de los Padres. Pedimos a Dios les ilumine para que continúen la misión de guiar a su familia por el camino de Dios y de su reino. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside. Estamos unidos en la mesa. Es Cristo que nos va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. experimentar el gozo de sabernos en sus manos. Pedíamos al Señor sobre todo también pedir reflexionar sobre lo que es verdaderamente una vida de propósito y no gastarlo en frivolidades y en vanidades. Pedimos al Señor que esta Eucaristía nos ayude a centrarnos en esto. Vamos entonces primeramente a cerrar nuestros ojos y a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vivo, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 Ten piedad Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poderes amados Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poderes amados Tú eres el colero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Todos gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poderes amados Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los poderes amados Oremos Ven Señor en ayuda de tus hijos Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican Y renueva y protege la obra de tus manos En favor de los que te alaban como creador y como guía Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra El autor sagrado nos lleva a comprender Que a quien vive sin Dios Y sin tener en cuenta a los demás Todo se le vuelve vanidad Vacío y pérdida de tiempo ¿Qué saca el hombre de todo su fatigoso afán Aquí bajo el sol? Hay valores más grandes Escuchemos Lectura del libro de la Eclesiastes Vanidad de vanidades Dice Coelet Vanidad de vanidades Todo es vanidad Hay quien trabaja con sabiduría Ciencia y acierto Y tiene que dejarle su porción A uno que no ha trabajado También esto es vanidad Y grave desgracia Entonces ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar De noche no descansa su mente También esto es vanidad Palabra de Dios Señor Señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación Señor tú ha sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornar Retornar hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer ¿Qué pasó? Una vela nocturna Señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación Los siembran los que se renueva que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando. Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El apóstol San Pablo nos enseña que el poder terrenal nos esclaviza, mientras que el poder divino nos hace libres y nos anima siempre a buscar el bien común, comprendiéndonos unos a otros sin distinción alguna. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con Él, en gloria. En consecuencia, das muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo, no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo, y está en todos. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy sigue el mismo tema. Nuestra meta no puede ser solamente las cosas terrestres. Cristo no condena a los ricos, sino el mal uso que hacen de las riquezas. Ser rico para Dios exige abrir nuestros graneros a los demás. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y él les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Hoy la palabra es fuerte y nos ayuda y nos obliga a aterrizar en el verdadero propósito de nuestra existencia. Nosotros creemos que somos como las demás bestias y que tenemos aquí que hacer simplemente lo mejor que podamos aquí y acumular y acumular como si fuéramos hormigas, siendo un hormiguero, y creer que nosotros podemos y estamos destinados para cosas como para acumular riquezas, para construir graneros y para hacer grandes obras, grandes construcciones para después morir y dejar todo a quien sabe quién. O sea, es una pena porque el autor del Eclesiastes es un autor que está tratando de enfrentar la vida y ver la vida y encontrarle propósito a la vida y no la encuentra. Está buscando en hacer dinero y no vale, en ser famoso y no vale, y está buscando cantidad de cosas, buscándole el sentido a la vida. Como hay mucha gente hoy día todavía haciendo esto, buscando en la riqueza, buscando en el placer, buscando en la fama, buscando en diferentes lugares. Y lo que está diciendo el autor es, todo es vanidad, todo es vaciedad. La vanidad significa el estado de vaciedad que tiene una persona. Cuando una persona tiene vanidad, lo único que hace es por fuera, por dentro es aire, nada más. Como uno de esos Jenny Cake que a veces uno compra, aire, nada más por dentro. Así es de vanidosa la vida, que uno la muerde la vida y después le sale aire y nada más. No la aprovecha en nada. Y uno cree que la vida, mira que bonito esto, mira que bonito en la vida. Se vacía todo, todo en la vida, se vacía cuando uno está buscando en ello el propósito y no encontrar el verdadero propósito de nuestro existir. Jesús va a ir en la misma tónica, Jesús va a continuar en esa misma tónica, diciéndonos a nosotros, guárdense de toda clase de codicia, aquí están peleando dos. El maestro está hablando, y hay dos peleando por el dinero. Hay dos que en vez de estar escuchando al maestro, el maestro está hablando de hermanos, de fraternidad. El maestro está hablando de amense los unos a los otros. Ese es el mensaje que está hablando Jesús. Ese es el mensaje que proponen los hombres y los hombres lo que quieren es cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Uno no quiere repartir con el otro. ¿Cuántos pleitos aquí? Yo he visto hermanos, en verdadera división y en verdadera enemistad, y no faltaría quien haya matado al otro por culpa de unos chelitos, por un dinero, por un miserable dinero que al fin de cuentas no le da sentido a la vida. Dice como dice Jesús, guárdense de esa gente que cree que la vida depende de su riqueza. Aquí hay cantidad de personas, en la República Dominicana, en América Latina, somos en América Latina los países que tenemos mayor división, en mayor brecha entre ricos y pobres, en donde los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Eso lo tenemos en América Latina. Y entonces tenemos nosotros en América Latina y en otro país sobre todo la vanidad de ostentar lo que se tiene. hay gente aquí que tiene helicópteros, que tiene aviones, que tiene de todo y la gente que tiene dinero en otros países en Europa se quedan escandalizados de ver la ostentación con la que aquí se mueve el dinero. Uno ha sido a base de explotación y otro ha sido a base de fraude y otro ha sido a base de diversas maneras. Pero ciertamente, independientemente de todo, aunque usted haya trabajado chele por chele, el dinero, centavo por centavo, eso no le da a usted pie para poder ostentar. Tener dinero es una responsabilidad social también. Tener dinero porque el destino de los bienes es un destino social, lo dice la iglesia en su doctrina social de la iglesia. Nosotros cuando tenemos, si tenemos muchos bienes, cuando nos va bien, pues tenemos una obligación con el otro, sobre todo con el que no lo ha ido tan bien, que muchas veces puede ser aquel a quien nosotros hemos desechado, no a nivel individual, porque nadie puede decir que yo tengo que darle a quien yo le he quitado, pero tengo que responder y dar cuentas de cómo he vivido. Aquí hay maceratis, aquí hay lamborghinis y aquí hay todo tipo de vehículos, todo tipo de maneras de ostentar y vemos nosotros en la República Dominicana dos mundos, dos mundos que son, parecieran diferentes, parecieran mundos diferentes completamente. Un mundo se mueve en las limitaciones, en los líos, en los problemas, en el hacinamiento, en la esperanza que a cada momento se ve defraudada, en los deseos de salir de una situación de pobreza, de dificultad, un mundo en el cual hay dificultades para acceder incluso a un servicio de salud adecuado y a muchas de estas cosas, de educación. Y otro mundo en el que todo sobra, en el que todo sobra y pareciera que los demás no existen y se vive diciendo cuánto se gastó en cada cosa y todo, es impresionante, pareciera que son dos países diferentes y lo son en realidad. Yo recuerdo que contó una señora que andaba con sus nietos en el automóvil y andaba con el chofer, ella tenía que ir a hacer un trabajo social, ella era una persona muy comprometida en la comunidad y entonces después de esto iban a ir al club y entonces en todo esto los dos nietos le acompañaron y entonces iban en su vehículo en su barrio pero de repente cuando comenzaron a llegar al barrio las casas se pusieron más feitas para ellos la cosa más difícil es el barrio más hacinado los niños estaban los dos escondidos bajando asomando por la ventana y le dijeron a la abuelita abuelita ¿y en qué país estamos? ¿en qué país estamos? y la abuelita cuando yo eso le clavó el corazón porque ellos no se reconocen de ese país ellos no son de ese país en el país de ellos no hay penurias ellos viajan a Miami o a Nueva York donde los amigos y los amiguitos le preguntan en Nueva York ¿y allá se va a la luz? no ¿y allá hay problemas? no allá no hay pobres allá no hay nada de eso ¿por qué? porque ellos se mueven del colegio a la casa al club y en ninguno de los sitios se va a la luz ¿verdad? no se va a la luz porque hay una planta que lo aprende todo está muy bien o sea no hay nada que diferencie ese ambiente de Estados Unidos o de peor porque Estados Unidos también hay mucha diferencia pero en los niveles de estatus entonces eso es lo que es vanidad un mundo construido y una sociedad construida en la vanidad en donde los hijos van creciendo insensibles amiguitos de todos pero insensibles completamente incluso ese mundo a veces se entreteje porque esos niños de papá y mamá que son criados en una casa son criados por una sirvienta a la que le pagan ocho mil pesos al mes pero esa sirvienta noble ella los cuida como si fuera sus hijos ella no se pone a resentirse de que no eso al revés ese hijo no le puede pasar nada porque ellas son tan nobles que son capaces de cogerle un cariño tal al hijo que lo cuida más que la mamá a veces y se preocupa más que la mamá y si van a donde la mamá a decirle algo preocupado la mamá le manda a callar además así son dos mundos que se entrechocan diferentes el mundo de la vanidad y el mundo de la carencia entonces por esto hay muchos autores en la historia de la humanidad sociólogos economistas que han reflexionado sobre esto por ejemplo uno fue Karl Marx conocidísimo porque de ahí surgirá la doctrina del marxismo y de lo que sería el socialismo y el comunismo claro siempre fue mal visto claro mal visto por los que tenían fue una interesante reflexión quizá no era viable históricamente pero era una reflexión que trataba de entender por qué estamos así qué está pasando es que los pobres son menos vivos que los demás eso nos pasa a nosotros en el tráfico en el tráfico vemos nosotros una fila de carros y de repente hay uno que se cree que los demás no existen y van por ahí y llega adelante porque él cree y además si alguien le dice algo pelea pelea así también pasa cuando alguien explota a los demás y si alguien se le queja le pelea y le dice que es lo que es un atrevido ¿por qué? porque vive para el dinero vive como si su vida dependiera de su riqueza y vive al margen de las necesidades de los demás por eso el coelé nos invita a nosotros a descubrir otra cosa fuera de todas estas vanidades buscarle propósito a la vida y Cristo nos da ese propósito precisamente y eso se encuentra en la segunda lectura en donde el mismo Pablo nos dice a nosotros en la carta a los colosenses que ya no hay distinción entre rico o pobre ya no hay distinción esclavo o libre no, rico o pobre esa clase esa categoría no existía ahí pero entre esclavo o libre circunciso y circunciso porque la síntesis de todo es Cristo Cristo debe sintetizar una sociedad que sea capaz de generar una auténtica fraternidad una sociedad que distribuya por eso cuando uno se mete en los barrios uno ve como como hay gente resentida ¿por qué hay gente resentida? porque es doloroso cuando uno ve que los demás a los demás a uno no le importa porque hay muchos jóvenes que están tratando de subir muchos jóvenes que están tratando de ser contratados y que serían excelentes empleados pero no así ese mundo que se construye es un mundo en el cual hay una sola palabra que lo definí y es la codicia uno de los grandes pecados de la humanidad la avaricia la codicia el deseo de tener más usted tiene un dinero que usted hay gente que tiene dinero aquí que aunque pierda el trabajo todos los años que le queda por vivir no sabría en qué usarlo como dice aquí sea en la primera lectura como en Jesús lo heredaría a otro que después lo bota y lo bota y lo despilfarra hemos visto que hay gente hay hijos que son saben gastar más el dinero que los padres en haberlo ganado y lo que ganaron en 40 años lo botan en 40 días y ahí va y eso es vanidad dice y eso es vanidad y eso es no saber educar a nuestros hijos cuando por nuestra fortuna de dinero por nuestro dinero y por nuestro estatus somos capaces de educar a un hijo sin la sensibilidad de vida ante los demás simplemente cuando alguien se trabaja o se gana el infierno habiendo robado o se gana el cielo habiendo trabajado pero el hijo que no ha ni ha trabajado ni ha robado simplemente ha nacido de cuna lo único que cree es que eso es así porque Dios lo quiso así y los demás son así porque Dios lo quiso así y esos son los devoradores de la fortuna que o han robado o han trabajado los papás entonces pedir al señor un nuevo una nueva actitud ante la riqueza y sobre todo una nueva actitud ante el tener riqueza porque nosotros somos agentados y los dominicanos si hay muchos chistes de que el que viene no sabe de vino a un restaurante es más caro entonces no importa si le gusta o no le gusta pero es ostentar es privar en que se tiene es dar a entender al otro que tengo es más a veces aunque no tenga tratar de allantar al otro de que tengo hay gente que tiene un carrazo y después cuando llega a la casa hay una casita que tiene pero la tiene guardada pero para salir a chulear y a exhibir y a demostrar que uno tiene eso se llama vivir de la vanidad vivir allantando vivir presentándose como uno no es presentándose con aire por dentro entonces Jesús ahora nos invita a encontrar en él algo eterno algo que permanece y algo que cuando se lo transmitimos a los hijos le transmitimos vida y vida eterna cuando le transmitimos honestidad cuando le transmitimos humildad cuando le transmitimos sencillez cuando le transmitimos generosidad cuando le transmitimos todos estos valores que nos ayudan a no tener más de lo que necesitamos hay gente que quiere tener y uno se pregunta y para qué Jesús lo retrata en un tipo que acaba de encontrarse los graneros chiquitos se construyó otro para que total morirse después hay gente que se muere recogiendo hay gente que se muere acumulando vanidad porque a nadie lo van a enterrar con el dinero a la caja van a usar un chingo ese dinero para enterrarlo usted y después a gozar el dinero ese entonces ahí sí que hay vanidad entonces pedirle al Señor esa capacidad de tener principios de elaborar un esquema adecuado de vida de encontrarle un verdadero propósito en nuestro vivir para que nosotros no estemos acabando peleando unos por otros por aquello por lo que debería estarnos uniendo una cosa más hermosa que hermanos que puedan compartir un mismo pan en lugar de quitárselo el uno al otro una cosa más hermosa que aquello que vendría de un corazón transformado como el que quiera ser Cristo nuestra sociedad solamente podrá ser transformada cuando haya corazones nuevos no cuando haya leyes nuevas ni siquiera cuando se cumplan porque se obligan a cumplir si se obligan a cumplir simplemente pao pao y cuando usted deja de tener la regla y el pao pao vuelve otra vez a romperse eso pasa en cualquier sitio usted va a Alemania y Alemania se cumple la ley porque si usted no la cumple usted paga un multón pero si usted dejan de poner multa ahí viene otra vez y la Alemania acaba peor que nosotros igualito porque una cosa es una sociedad que obliga a ser educado y otra cosa es ser educado y eso se debe llevar por dentro eso debe estar escrito no en una ley de convivencia humana sino en una ley del corazón es allí donde te veré por eso nunca nunca acabará de cambiar la sociedad mientras no cambie por dentro el corazón no hace falta cambiar las casas eso es vanidad no hace falta cambiar las leyes tampoco y mucho menos hacerla cumplida la mala eso ayuda a que por lo menos haya una pero eso siempre será un caldo de cultivo porque eso es pura exterioridad y el cambio exterior nunca permanece el cambio exterior nunca es capaz de perdurar solamente cuando Cristo toca el corazón del hombre y la mujer y es capaz de transformarlo interiormente e instintivamente en un cristiano modelo en un ciudadano modelo y tiene que ser independientemente de que me miren o que no me miren porque nosotros lo vemos los dominicanos un dominicano que usted lo ve que agarra y hace así baja el vidrio tira la basura y ese dominicano sentado allá que te está manejando y te está llevando y te va a botar algo y dice no vote nada aquí no se vota nada ¿por qué? porque no hay ningún civismo aquí lo que hay es que aquí te meten una multa y allá no ese es el problema entonces ahí viene encontrar verdaderamente no una sociedad construida artificialmente que parezca que todo está arreglado usted va a Broadway y todo eso parece bello pero después usted ve brotes de repente un estudiante le entra a 48 estudiantes y lo mata a todos y usted dice bueno ¿y qué pasó aquí? usted descubre que hay niveles de violencia que uno va descubriendo que usted ni siquiera le puede mirar a alguien en la calle hay problemas serios una sociedad construida artificialmente y de una manera externa sin que haya un corazón nuevo por dentro el corazón bellísimo que han tenido siempre nuestras personas del campo usted va y ahí le traen su café ahí le sirven su cosa le dan lo que sea y ahí no hay malicia no hay maldad y ese hombre es más ciudadano que cualquiera y nadie se lo tiene que decir es más a lo mejor ni siquiera conoce las leyes ni siquiera conoce las leyes y es más ciudadano que cualquiera y ahí se descubre como tiene que haber una naturaleza de bondad y tiene que haber una naturaleza transformada en el interior para que haya una verdadera humanidad que no necesite leyes no deberíamos necesitar leyes porque no son las leyes es verdaderamente lo que viene de dentro Jesús lo entendía bien y por eso decía no es lo que entra por la boca es lo que sale es del interior entonces yo podré encontrar que si si viene si yo saco lo mejor de mi interior nunca será vanidad si yo saco lo mejor de mi nunca seré vanidoso ni codiciaré nada entonces por eso es pedirle al señor Jesús que venga a morar en nuestros corazones y que nos ayude a ser personas buenas independientemente de que nos estén mirando o no nos estén mirando y pedirle a los padres que sean bendecidos hoy en este día y que no tiene que ser cuando lo están mirando o cuando el tribunal dice tiene que darle la manutención o sea el papá debe tener dentro el instinto de decirle al hijo mi hijo que es lo que tu necesitas y no tiene que darle lo que la ley dice tiene que darle lo que dicta su corazón en función del amor que le tiene a su hijo y el cuidado que le tiene y a su esposa y a todos y vemos nosotros cantidad de familias en donde el hombre trae un poquito de lo que gana y lo demás es para él entonces o sea son familias rotas y que se van rompiendo a fuerza de insolidaridad a los padres están llamados a ser los líderes espirituales de su familia ustedes son la cabeza de lo que fue formado llamado una auténtica bendición que se llama familia y esa familia dependerá mucho en nuestro país de el involucramiento que tengan los padres en esa familia cantidad de familia que es la mujer la que lo lleva la mujer que es papá y mamá la mujer que tiene que llevarlo todo ¿por qué? porque porque el padre está ausente aquí aunque está presente aunque va a dormir allá y aunque va a comer allá está ausente pedirle al señor que bendiga a los padres y agradezcamos por los padres generosos agradezcamos por los padres que han cuidado de nosotros y que cuidan de sus hijos y que cuidan de su familia y que cuidan de que haya ciudadanos auténticamente educados bendigamos a esos padres pidamos por aquellos que han estado ausentes y que han hecho daño a sus hijos y que han dejado profundas heridas en sus corazones y pidamos para que todos todos vayamos y acudamos a nuestro padre común al padre del cielo que nos ha creado que en él podemos encontrar el modelo del dar dar sin medida y que en ello podamos encontrar un mundo auténticamente nuevo que el señor nos ayude y nos bendiga este y todos los días de nuestra vida nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos todos en un corazón diciendo creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el Espíritu y por el Espíritu Santo se llamó María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pidato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y la dor de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro hermanos nos hemos reunido aquí para recordar también los beneficios de nuestro Dios vamos a pedir que inspire nuestras oraciones para que merezcan ser atendidas por la iglesia para que sea como lámpara encendida en medio de las tinieblas que ilumine y abra nuevos horizontes de esperanza para el mundo roguemos al Señor por cuanto tienen autoridad en el mundo para que frenen las ambiciones pongan fin a las guerras y brote en todas partes la paz la justicia y el amor roguemos al Señor por los navegantes y los que migran por los enfermos y los encarcelados por todos los que sufren roguemos al Señor por todos los que hemos sido iluminados con el don de la fe para que nos mantengamos vigilantes en la esperanza y ardientes en la caridad roguemos al Señor pidamos por todos los televidentes por todos los padres para que el Señor los asista en su tarea de educar y de cuidar a su familia para que hoy en el día de los padres el Señor los bendiga y los ayude siempre a estar profundamente involucrados en el crecimiento y desarrollo de cada uno de los miembros de su familia roguemos al Señor que te sean gratos Señor los deseos de tu iglesia suplicante para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse que hemos entregado nuestras vidas al Señor no hay mayor bendición que ser de él que hemos entregado nuestras vidas al Señor y el ahora nos da su vida eterna bendito sea el Señor por ese vino que hemos recibido bendito sea el Señor bendito sea el Señor por ese pan que hemos recibido de tu amor y bondad Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén santifica Señor estos dones acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transformanos en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra prometida y tú en la etapa en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino como estado de la libertad como ley la ley del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo es el señor santo es el señor en el cielo en el cielo en la gloria santo es el señor santo es el señor santo es el señor Dios el universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo es el Señor Dios el universo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio Sin manchas de donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado Para ti de manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó el pan Dando gracias a este bendijo Y lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomáte y come todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomáte y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Mis hermanos y hermanas Jesús está aquí presente En su cuerpo y su sangre Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Vení Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Porque hoy demoración Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que nos transforme En ofrenda permanente Para gozar de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro asobispo Nicolás Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has reunido En tu presencia En el domingo Día que Cristo Ha vencido la muerte Reúne en torno a ti Padre A tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Llenos de fe Llenos de esperanza Porque tenemos Un Padre en el cielo Que nos ama a todos Dirijámonos a este Padre Con la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dice un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios se bendiga a mi hermano. Dios se bendiga a mi hermano. Dios se bendiga, Dios se bendiga, Dios se bendiga, Dios se bendiga, Mi hermano Colero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Colero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Mis hermanos y hermanas He aquí el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado al mundo Dichoso nosotros los invitados a esta mesa Señor, no soy digno de clientes a mi casa Una palabra tuya gastará para la semana Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo El Señor Es mi luz y mi salvación A nada Yo temeré El Señor Es mi luz y mi salvación A nada Yo temeré Amparo de mi vida Es el Señor ¿A quién voy a entregar Mi corazón? Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Yo venceré Confianza yo tendré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Confianza yo tendré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Oremos A quienes has renovado con el pan del cielo Protéguelos siempre con tu auxilio Señor Y ya que no cesas de reconfortarlos Haz que sean dignos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Felicitamos a los padres de nuevo A los que están en la televisión A los que están aquí También gracias por la presencia de ustedes Gracias por los televidentes que participan espiritualmente en esta Eucaristía Que Dios nos ayude a encontrar peso en nuestra vida Que no sea vacío Que no sea un neumático vacío que se pincha ante cualquier clavo Sino que sea verdaderamente una vida llena de consistencia Y sobre todo una casa construida sobre la roca firme que es Cristo Jesús El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios El Señor, el Señor es aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para él Entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino Abba Padre, venga a tu reino